La Gendarmería de Chile A través de la mayor Janet Andraez Odeo Alcaide Del Centro de Detención Preventiva De San Carlos Ha querido adherirse A las actividades de celebración Del 203 aniversario De la Fundación de la Cúpula de San Carlos Esta vez Con la presentación Del conjunto folclórico Genchi Segura el vapor del viento Van amenando el diñero Alca quedaron las rutas Para llegar hasta el huerto Alcaide ¡Gracias! 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 Mi abuela, la señora Rodríguez, fue la que me enseñó los pupilos a borde. Y de ustedes me damos lo que es la tradición, el gusto de la música nuestra. La disfrutamos, la vivimos y la entregamos con mucho corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!